Una loza de roca llena de vetas descubierta por Perseverance ya era una prueba importante de la actividad del agua. Pero ahora el equipo ha revelado que son los puntos extraños entre las vetas los que hacen que ésta sea la roca más importante encontrada hasta ahora en el cráter Yesero. La característica denominada Pratt Angel en el antiguo canal del río Neret-Bavallis está demostrando ser una mina de oro para comprender la historia geológica y acuática del cráter Yesero. Gracias a la exploración de Perseverance parece que las rocas de Pratt Angel se formaron a partir del lodo depositado en el agua. Aquí está el chico de Marte para la escala. Perseverance se dirigió al borde de estas rocas, donde entran en contacto con rocas más oscuras, talladas por el antiguo río que formó Neret-Bavallis. Es aquí donde Perseverance observa rocas inclinadas de capas delgadas, con vetas que son paralelas a las primeras capas del cráter Yesero. Como presenté en tres episodios anteriores, esta loza llena de vetas de aspecto extraño y las rocas de grano grueso más oscuras adyacentes fueron el foco de atención del equipo durante casi tres semanas. Perseverance se alejó sin cortar una muestra, o incluso desgastar un punto en las venas para ver mejor. Pero regresó una semana después y completó ambas actividades. Luego se tomó una selfie con la cámara Watson en el extremo de su brazo robótico de dos metros de largo. Si es posible que un rover se sienta triunfante, esa es la vista de Perseverance posado sobre su logro. Perseverance completó esta actividad justo a tiempo para una importante conferencia sobre Marte, a la que asistí esta semana. Fue aquí donde Ken Farley, el científico del proyecto Perseverance expuso las observaciones, comenzando con una del instrumento Serlock. Como presenté en episodios anteriores, Serlock estaba plagado de una cubierta antipolvo atascada, que parecía que podría poner fin a su carrera investigadora en la parte trasera. Pero la cubierta finalmente se abrió con éxito y se ha dejado así, lo que le permite a Serlock hacer su trabajo, aunque con el riesgo de una posible contaminación por polvo. Serlock usó su espectrómetro Raman en la loza llena de venas y obtuvo su primera detección convincente de compuestos orgánicos. Una detección como esta, siempre viene con la advertencia de que las moléculas orgánicas están en toda la vida como la conocemos, pero no solo en los seres vivos. El plástico es un buen ejemplo de materia orgánica no viva. La medición de una buena señal orgánica, combinada con otras características interesantes, hace que esta roca sea especialmente interesante. Anteriormente no hablé de las manchas extrañas en la matriz de roca rojiza entre las vetas, porque no sabía qué hacer con ellas. Se ven notablemente similares a las manchas de un leopardo. Lo que es una razón suficiente para llamar las manchas de leopardo. El color rojizo que se distingue de las rocas anteriores observadas por Perseverance, probablemente se deba a la hematita. Un mineral hecho de hierro oxidado. El instrumento PEGI-XL, montado en el brazo, ha demostrado ahora que los halos oscuros alrededor de las manchas contienen hierro y fosfato, y las partes más claras parecen como si el hierro se hubiera reducido, lo que significa que está menos oxidado. En la tierra, las manchas de reducción o esferoides, como se las llama, pueden surgir de la actividad metabólica de los microbios, que también pueden involucrar fósforo. Por lo tanto, las manchas de leopardo podrían ser el resultado de la actividad biológica en un entorno acuoso, hace miles de millones de años. Pero la aparición de cristales de olivino en la beta adyacente es inconsistente con un ambiente acuoso. El olivino es un mineral proveniente de la actividad volcánica, lo cual es difícil de explicar en una beta de sulfato de calcio formada por agua. Pero en el episodio 170, mostré observaciones que dejan bastante claro que el material rico en olivino se depositó sobre las rocas llenas de vetas, por lo que el olivino probablemente llegó después de que se formaran las vetas. Creo que las rocas más oscuras y de grano más grueso, podrían representar depósitos de oleadas de una erupción volcánica explosiva que cubrió el área. En este escenario, se debe plantear la pregunta de si tales depósitos podrían crear las manchas de leopardo. Pero sería necesario examinar las manchas en los laboratorios en la tierra, para abordar definitivamente la cuestión de la vida. Este es exactamente el escenario que la misión Perseverance y el retorno de muestras de Marte pretendían abordar. Es sólo que nadie imaginó que una roca con materia orgánica y manchas de leopardo, se convertiría en el ejemplo perfecto de todo el esfuerzo. Gracias por ver el video.